Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva. Noticias Deportivas La selección femenina de fútbol de Australia tendrá los mismos ingresos que el equipo masculino a través de un acuerdo entre la Federación Australiana de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia. Ambos seleccionados mayores cobrarán en partes iguales los ingresos deportivos y comerciales. La Connebol ha hecho oficial que la final de la Copa Libertadores que enfrentará al Flamengo y River no será en Santiago de Chile, que vive disturbios importantes. La selección nacional de México Sub-17, dirigida por Marco Antonio, el Chima Ruiz, enfrentará este miércoles a Japón en los octavos de final de la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Brasil. En el deporte ráfaga, LeBron James logró 30 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para su tercer triple doble consecutivo y los Lakers de Los Ángeles vencieron 118 puntos a 112 a los Toros de Chicago. Los Lakers consiguieron una remontada para hilvanar su sexto triunfo consecutivo. Por primera vez en 27 años, el Instituto Politécnico Nacional tendrá un campeón en la Liga Mayor de Fútbol Americano Colegial de México, ya que Burros Blancos y Águilas Blancas se medirán en la final de la Conferencia Verde tras superar la etapa de semifinales. Efraín Navarro produjo dos carreras para llegar a cinco en el torneo y México apaleó 10 carreras a dos a Holanda para terminar en forma perfecta la primera ronda del torneo Premier 12 que se desarrolla en Jalisco. El Comité Olímpico Internacional dará 10 millones de dólares a la AMA, la nueva dirigencia de la Agencia Mundial Antidopaje, que contará con más recursos para seguir en su lucha. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva.